Jorge Javier Vázquez lanza una amenaza, tened cuidado con el Twitter, Alba Carrillo hacía uso de su cuenta de Instagram para contestar al presentador a modo de indirecta, Feliz Navidad a todos, y un deseo, nunca os hagáis tan ínfimos de un espíritu que os defina en la frase era tan pobre que no tenía más que dinero, escribía la modelo, de la misma forma, para hacer referencia al tenso encontronazo que protagonizaron el de Badalona y su madre. Lucía Pariente, Alba Carrillo compartía una publicación de Raquel Salazar en el que se podía ver el vídeo del momento y expresaba, ¿siempre mujeres? Señoras, hay que estar calladitas y dejarse humillar, ya vendrá luego una docuserie que hable de violencia machista y limpiará todo mal. Un auténtico ataque no solo al presentador, sino también al grupo de comunicación de Paolo Basile. Sin embargo, lejos de acabar aquí con su contestación, la colaboradora de Ya es Mediodía ha continuado lanzando reflexiones destacando el papel de los librepensadores. Cuando uno aprende a pensar desde pequeño, se informa y lee, se convierte en un librepensador y no podemos guardar un cerebro libre en una jaula, ni obligarlo a no pensar y a expresarse libremente, escribía en sus redes sociales. También, al 2022, Alba Carrillo pide libertad para todos, la de verdad, que no haya peajes como canta el gran Sabina en Anoche de Bodas. Que ser valiente no salga tan caro, que ser cobarde no valga la pena, sentenciaba la hija de Lucía Pariente.